Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañes en una emisión más de Tarifero Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Otra Nadecaza y soy el Big Llave de la ciencia política y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos de acústica radio, dale voz a tus sentidos a la única inigualable, Vanessa Rojas, la reina de la democracia, mi queridísima Vanessa, ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, mis queridísimos Comanches, pues, encantada de estar acá en territorio Comanche, este hermoso programa de análisis político, y pues bueno, ya sabe que si usted muy bien esté informado, quiere estar, y de política, usted en la mesa, quiere hablar, pues entonces territorio Comanche debe de sintonizar lunes y jueves de siete a ocho y media de la noche, solo por el Facebook Live de Acústica Radio, recuerde que vamos de la mano del mejor en todo caso, y ese es el rock tour que cura la sociedad, el Mick Jagger de la ciencia política, y pues bueno, el soldado de la democracia nos va a dar su punto de vista de manera imparcial, y pues bueno, yo Vanessa Rojas, con mucho gusto, también los voy a esperar, ¿Cómo me queda acá? Es correcto, nuestro queridísimo Rodrigo Pichardo, el soldado de la democracia, estará integrando con nosotros en un momento más, recuerde que en esta ciudad, a pesar del COVID y demás cuestiones, sigue siendo una ciudad caótica, y el tráfico no respeta a nadie, así que bueno, ya está próximo a llegar, no sé, queridísimo soldado de la democracia, pero bueno, quiero comentarle que este, el día de hoy vamos a estar platicando acerca del tema que tiene y ha cobrado muchísima relevancia en todos los medios nacionales e internacionales, y es lo que acaba de suceder el día martes, que fueron las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, y por supuesto que esto ha provocado toda una serie de reacciones, no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, y por supuesto allá en los Estados Unidos, por la contienda que están llevando a cabo tanto Joe Biden como Donald Trump. Entonces, este, bueno, vamos a estar platicando de eso, vamos a ver cómo se desarrolló la jornada electoral allá en los Estados Unidos, lo que está pasando ahorita, sobre todo con el anuncio en la mañana de que el estado de Nevada no había contado bien los votos, y esto le significó una disminución de votos electorales a Joe Biden, y que se van a pronunciar hasta el día sábado para dar el conteo final de los votos y saber cuántos votos electorales le toca ya sea a uno u otro candidato, y hace cuestión de una hora, este, salió Donald Trump, ¿no?, a comentar que ellos estaban básicamente preparados, ¿no?, para afrontar estas cuestiones sobre lo que él ha dado a llamar el fraude electoral en los Estados Unidos, derivado de el voto adelantado por correo, ¿no?, y se ha mantenido fiel a su postura, ¿no?, recordemos que él, desde el inicio de las campañas presidenciales y hasta el día de hoy, bueno, ha argumentado que esto es lo que le podría hacer perder la elección, y es una cuestión que ellos no iban a permitir, no iban a permitir que ya empezaron los juicios acerca de lo que estamos comentando, y sin embargo, ha perdido, ya han perdido un par, pero bueno, este, esto era como el tono en que se iban a empezar a a llevar a cabo el los procesos, este, una vez que se hubieran llevado a cabo los votos allá en la Unión Americana, entonces, bueno, el asunto con los Estados Unidos es que prácticamente, ¿no?, mi queridísima Vane, se se repitió el camino de hace, este, cuatro años, ¿no?, solo que en esta ocasión, o sea, hace cuatro años, que fue la contienda entre Donald Trump y Hillary Clinton, y pero, la diferencia es que esta ocasión Joe Biden terminó ganando los estados que había perdido Hillary, ¿no?, y si realmente no se atraviesa algo más extraño de lo que ya está pasando en los Estados Unidos, ¿no?, este, el candidato demócrata que es Joe Biden, bueno, seguramente terminará con más votos electorales que Donald Trump, hasta donde marcan, eh, ahorita las tendencias, le faltan seis votos electorales, se está definiendo Pensilvania, se está definiendo, me parece que todavía Georgia, que sería, este, eh, el, el, no, le faltarían un par de estados a Joe Biden, si no es que uno solo, nada más para ganar la presidencia de los Estados Unidos, y Trump tendría que ganar, este, todos los demás, ¿no?, pero bueno, el punto es que Joe Biden ha ganado los estados que, eh, había perdido, eh, Hillary Clinton, ahora, lo cierto es que, eh, se pretendía decir que iba a haber una ola azul, ¿no?, esto en el sentido de que el, el color azul es el que marca a los, eh, demócratas y el rojo a los republicanos, pero, este, Biden le costó, le está costando, pues, porque no ha ganado de una manera, este, abrumadora, ¿no?, como pronosticaban, eh, las encuestas, que es otro tema que vamos a tratar aquí, porque también, eh, las encuestas han dejado mucho que desear, allá en, en, en los Estados Unidos, ¿no?, pero bueno, ahorita vamos a eso, el asunto es que, este, aún a pesar de que no, no logran mediciones, este, eficaces, eh, el candidato demócrata ha ganado, ¿no?, en, en, en las ciudades, eh, de, eh, con un poco más de cien mil, este, habitantes, ¿no?, entonces digamos que, que Biden ha, ha ganado el voto de, de toda esta gente citadina, ¿no?, de alguna manera, eh, con un grado más alto de estudios universitarios, ¿no?, y esto no lo decimos nosotros, sino que es lo que reflejan un poco estas encuestas, aunque no son del todo exactas, en cuanto a, a los resultados, no en cuanto a la medición de otras variables, como lo, como lo son, este, el nivel de estudios, el nivel de ingresos económicos, en fin, ¿no? Entonces, este, nos parece, bueno, a mí me parece que no ha habido fraude como tal, ¿no? O sea, este reclamo de, 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 de Trump ante el, ante el fraude, creo que se va diluyendo poco a poco, inclusive la cadena Fox, que ha sido el, el, desde el inicio del, del periodo presidencial de, de, de Trump ha sido su principal respaldo, ¿no?, interlocutor, este, también se ha bajado del barco del fraude, ¿no? Y, bueno, pues en esto está insistiendo, este, el, el, el amigo Trump, y está generando una polarización, ¿no?, durísima dentro de la estructura social, este, norteamericana, ¿no? Lo que nos ha dejado un poco la, la, esta elección estadounidense, ¿no?, es este, el grado de división que puede llegar a tener un país entre uno y otro aspecto, este, político, ¿no? Este, también como, este, las diferencias entre los candidatos, decíamos en ediciones pasadas, que Trump no hace política del, del modo tradicional, y tan no lo hace, que pensando en que iba a perder, remontó en las encuestas, remontó en los, en los votos, este, electorales, y nos deja ver que hay un sector bastante amplio de la sociedad norteamericana que se siente respaldada, ¿no?, reconocida por, este, estas posiciones bastante retrógradas que tiene el presidente Donald Trump, y aún así, hay, hay un amplio espectro que le está dando, este, el voto, ¿no? Entonces, aún a pesar de, de todo lo que ha hecho Trump, ¿no?, ha hecho una campaña de miedo, una campaña de denostación hacia los grupos migrantes, ha hecho una campaña de denostación, este, también a, a aquellos migrantes que ya vivían en los Estados Unidos, este, con esto del DACA, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, una cuestión súper, súper, súper interesante, la que se está viviendo en los Estados Unidos, y, bueno, pues aquí vamos a tener, este, todo lo concieniente a ello, y les decía que el día de ayer, también, en la madrugada, yo, yo sí me estuve echando, este, toda la campaña presidencial, y salió a, a dar un, un mensaje, ¿no?, precisamente de lo que estoy comentando ahorita, acerca de, el, el, digamos, ¿no?, este, este timbre de, de mal perdedor de, me quieren robar este, el triunfo, ¿no? Este, salió en la madrugada decir que, que no lo iban a, el, el partido republicano, y él no iban a permitir que esto, este, llevara, y entonces esto, esto es muy interesante, porque, a pesar de que realmente faltan millones de votos por contarse, ¿no?, este, el, el presidente Donald Trump alega fraude, ¿no?, y esto da lugar a una serie de especulaciones, la primera es, ¿qué mensaje manda esto al mundo, no?, y yo podría decir, la verdad que, pues, el peor, ¿no?, porque viene de la voz del presidente mismo, ¿no?, es decir, este, la democracia de los Estados Unidos, que nos lleva a nosotros más de 200 años de ventaja, ¿no?, este, se está posicionando en una democracia muy débil, ¿no?, donde el partido opositor puede robarse una elección, ¿no?, y entonces esto sería comparable a las democracias latinoamericanas, y no, no porque no sean, no sean buenas, sino porque hay toda una, una, este, historia, ¿no?, de, de, de fraudes en, en, en los procesos, este, electorales, bueno, y los hemos visto nosotros en nuestro país durante más de 12 sexenios, bueno, durante los 12 sexenios que duró, este, el PRI en la presidencia, y, y, bueno, no, no, las, las acusaciones de los otros partidos que también han estado, pues, no se salvan mucho de esto, sin embargo, en los Estados Unidos no se había visto esto, o sea, hay una tradición muy marcada donde el, el perdedor prácticamente las noches de la, de la, la misma noche de la elección dice, bueno, perdí, perdí, me voy, ¿no?, y eso se está, este, rompiendo, rompiendo, eh, ahorita, ¿no?, entonces, bueno, eh, preocupante, y preocupante porque, eh, el Trump, podremos darle algo de razón, no es que se la queramos dar, pero es que arranca Trump, la, la, la jornada electoral, este, con un voto presencial bastante amplio, recordemos que el voto demócrata se llevó a cabo, eh, mayoritariamente a través de, del, del, del voto por correo, ¿no?, del voto anticipado, y luego Biden empieza a remontar, ¿no?, en estados claves, ¿no?, y entonces esto es lo que hizo que Biden tenga un pie, este, en la, en la Casa Blanca. Ahora, lo cierto es, y por eso estamos, este, haciendo este análisis, porque no ha ganado, ¿no?, y, y, y no podemos adelantar un resultado con una solidez estrepitosa, o sea, le faltan, de acuerdo a las últimas mediciones, seis votos electorales, pero en esta elección todo puede pasar, y Trump, este, precisamente es lo que no quiere, no quiere que todo pueda pasar, él quiere ganar, ¿no?, él exige que el, que el, que el, que los, que los votos, por ejemplo, se hubieran cerrado cuando se cerró las casillas, ¿no?, ni un voto más, ni un voto menos, ¿no?, cosa que no iba a suceder, porque se tienen que contar, muchos estados cuentan muy rápido los votos, muchos estados no, se toman su tiempo, este, los votos por correo también tardan en llegar, son un montón de votos, son 80 millones de votos más o menos, este, hay que, hay que contarlos con la seriedad del asunto, entonces, bueno, es algo que parece que el, el, el candidato republicano no termina, este, de entender, pero lo que sí le da el candidato republicano es un golpe a la democracia, ¿no?, o sea, hace cuatro años le, le permitió ganar esta, esta cuestión de, de estar envalentonado, esta cuestión de hacer, este, campaña de un modo diferente, en fin, ¿no?, pero, este, esta, digamos, este écono que tiene ahorita en cuanto a la participación electoral, ¿no?, pudiera levantar o ser la llamada, ¿no?, para que grupos violentos, este, y, y, y armados, porque los Estados Unidos prácticamente todos están armados, pues, puedan sembrar un poco el caos, lo estábamos viendo en, el día martes, ¿no?, allá en la plaza Lafayette, en Washington, pues, había grupos de manifestantes anti-Trump, ¿no?, lo, lo cual también es importante de verlo, que, eh, eh, pues, se manifestaron, ¿no?, eh, por, por los resultados electorales que se estaban dando en los Estados Unidos. Ahora, la verdad es que no creo que suceda tal cosa, no creo que haya grupos, este, armados que salgan a las calles y empiecen a disparar y, 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 y se, y, y se genera un caos, este, terrible, pero sí hay una parte de irresponsabilidad por parte del, este, presidente Trump, ¿no? Ahora, Pensilvania está todavía en juego, ¿no?, y es un estado clave, porque es un, es, es un estado, eh, digamos, le llaman bisagra, le llaman estado llave, ¿no?, que puede, este, podría marcar la diferencia entre, eh, uno y otro candidato, ¿no? Ya, ya veremos, este, eh, qué pasa, ¿no? Pero bueno, el, 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 el final del asunto es que, eh, se alega esto de tener un fraude encima, ¿no? Y, eh, bueno, al menos Joe Biden ha tenido una posición más, más tranquila, más estabilizadora, dijo que hay que, que llamar a tener, este, confianza, ¿no?, en, 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 en el colegio electoral, en las instituciones, ¿no?, y en el mismo, este, proceso, ¿no? Personajes como Obama fueron, este, a Florida, este, a apoyarlo, no una, sino, este, dos veces, ¿no? Y, este, bueno, eh, lo que sí es que, básicamente, los Estados Unidos, en, en este momento actual de coyuntura, es un, eh, digamos, un país, este, fracturado, ¿no?, roto, dirían, este, otros, pero lo que sí es que va a tener un antagonismo que va a costar muchos años, este, recomponer, aunque Biden gane, me explico con este antagonismo, que decir, en este, lo que decía al principio del, del, del programa, ¿no?, estas dos posiciones políticas distintas, donde, eh, va, evidentemente hay una división, antes, antes, bueno, eh, total, siempre ha habido discrepancias políticas, pero podían llegar a acuerdos, ahora con estos antagonismos, puede ser que, que la cuerda se estire más de lo que lo ha presenciado la, la política estadounidense, ¿no?, y habría que caer en cuenta de esto, y poner, hasta cierto punto, pues, una alerta, eh, con ello, ¿no?, mi queridísima Vane, ¿cómo ves el show? Vane, tienes el, el, el micrófono apagado. Una disculpa, pues, bueno, eh, muy interesante, porque son estados clave los que hoy van a dar la, este, pues, van a dar la sorpresa, ¿no?, o van a ratificar que básicamente la elección va a quedar definida para Joe Biden, y pues, bueno, esos estados son, eh, Florida, Pensilvania, y Nueva York, recordemos que, bueno, en cien millones de votos los que se adelantaron, ¿no?, sesenta y tres millones por correo, y pues, bueno, el resto en persona. Entonces, hablamos de que hay quinientos treinta y ocho, este, votos del colegio electoral, ¿no?, repartidos en cincuenta estados, ¿no?, eh, territorio de la capital del país, que es Washington, y pues, bueno, de los cuales llevan por adelantado, eh, doscientos cincuenta y tres votos del colegio electoral para, eh, quien fuera el vicepresidente en el periodo de, eh, de Paracubá, en este caso es Joe Biden, y dos cientos catorce para Donald Trump. Eh, derivado de esto, hay que, eh, sumarle, ¿no?, todo lo que, pues, bueno, ya veníamos diciendo en emisiones pasadas, ¿no?, que, este, que, bueno, lo que tú muy bien señalas, ¿no?, Donald Trump, eh, con estas patadas de ahogado, ¿no?, lo único que está haciendo es decir, pues, bueno, descalificando el propio, eh, sistema electoral estadounidense, anticipando que para él esto es un fraude siempre que no gane, ¿no?, pero si ganara, ¿qué? Entonces, también se tendría que repetir la elección, también, también diría que esto es un fraude en ese sentido, ¿no?, volvería a poner en tela de juicio la credibilidad de, este, del colegio electoral. Entonces, eh, recordemos que también, eh, derivado de esta elección, eh, no solamente se, se están jugando la, la presidencia, ¿no?, sino también las senadurías en todo caso, ¿no? Y, y pues, bueno, en ese sentido, eh, Donald Trump está acusando sin pruebas, sin sustento en todo caso, ¿no? Recordemos que el, el propio lunes que estuvimos al aire acá en territorio Comanche, eh, también se, se, se desestimaron pruebas, ¿no?, derivado a que se querían básicamente no tomar en cuenta ciento treinta y siete mil votos en Texas, en Harris, Texas. Entonces, ¿qué hizo el juez de manera inmediata? Dijo, no, todos los votos cuentan, ¿no? Entonces, garantizar la democracia, eh, en un país hegemónico como lo es los Estados Unidos, es una cuestión sumamente importante para poder generar certidumbre. Entonces, ojo, Joe Biden, eh, hasta este momento se mantiene, eh, se mantiene firme, ¿no?, se mantiene confiado en las instituciones, y esta parte es muy importante, la confianza en las instituciones, es sumamente importante, ¿por qué? Porque estás dando un discurso de entrada, ¿no?, eh, que bien puede fortalecer, en todo caso, a, a las instituciones de, de un país tan grande y tan importante. Entonces, el hecho de que, eh, el hoy todavía presidente Donald Trump, eh, desestime esto, pues, te habla, entonces, de que, ojo, eh, puede poner en tela de juicio esto, y no solamente eso, ¿no?, sino que, como bien lo señalas, ha polarizado al país, ¿no? Entonces, derivado de la polarización, eh, que puede pasar en todo caso, que pues, bueno, simple y llanamente, como ya, como ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, puede terminar el conteo de votos, básicamente, hasta el día 10 de noviembre, es decir, el próximo martes, y entonces, salir a que nos den, eh, básicamente, pues, el resultado de quién va a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos. Entonces, eh, ante eso, pues, bueno, eh, veamos qué es lo que sigue en ese sentido, ¿vale? Eh, entendamos algo muy interesante, ¿no? Eh, tanto Florida, Pensilvania, así como Nueva York, darán un punto interesante, ¿no? Y entonces, van a definir ya muy prontito, eh, esta contienda, porque pueden ser 26 votos, y en esas, pues, inmediatamente sabremos que el ganador será Joe Biden. Oye, fíjate, eh, ya estamos por aquí, mi queridísimo Rob Pichardo, este, se nos volvió a ir, bueno, ya sabe usted que esta. Aquí está ya. Ya está, mi queridísimo Rodrigo Pichardo, el soldado de democracia, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, René, Vanessa, un saludo para los dos, un abrazo, una disculpa también con la comunidad Comanche, la verdad es que he estado increíblemente saturado, estoy a reventar de trabajo, les ofrezco una disculpa, esto no se detiene, estoy un poco exhausto, soy sincero, pero aquí estamos, al pie del cañón, defendiendo los muros y las fronteras de la democracia, como siempre lo dice el rector de la ciencia política, siempre aquí presente, y sobre todo, compartiendo este proyecto tan importante con todos ustedes. Pues, yo creo que lo que ustedes acaban de decir, peca increíblemente de cierto, yo creo que todo lo que se puede ver respecto a esta elección, yo creo que el mayor fracaso va para las encuestadoras, yo creo que la forma en la que podíamos vaticinar un posible ganador y estas ideas que se mencionaban de una victoria sin precedentes por parte de Biden, pues no, la realidad es que lo que nos deja ver todo lo que tiene que ver con la votación al momento en el que el ciudadano norteamericano va y emite su voto, pues la realidad es que puede cambiar de último momento, ¿no? Y esto echa abajo todos los pronósticos y todas las estadísticas que se pudieron haber venido realizando a lo largo de todas las campañas, y sobre todo a mí algo que me llama muchísimo la atención es el voto anticipado que llegó cerca de los 100 millones, si estoy, si estoy bien, me quedé en 90 millones más o menos, se habían emitido su voto anticipado, y esto también marca como una de las elecciones más votadas en la historia de los Estados Unidos. De tal manera que, pues, es una elección en la que podemos decir que va a ser mucho muy legítima, a pesar de no ser una una democracia directa, sino una democracia indirecta, y que cuentan con este sistema de los colegios electorales, que es por demás compleja, y que yo siento, no sé ustedes qué opinan, pero a mí esta parte en la que los Estados Unidos no cuenta con un institución, una institución que se encargue de salvaguardar o de organizar todo lo que tiene que ver con los comicios, allá basta, por ejemplo, que llegues con una identificación, se busca con tu número de registro de elector, y con eso puedes emitir tu voto, lo puedes hacer por correo, también recordemos que Donald Trump desestimó la parte del correo, es un servicio postal que él ha desestimado y que también le ha quitado recursos, y que él mismo ha puesto en tela de duda todos estos votos por correo. Muy al estilo de López Obrador, ya está marcando que es fraude, que hay fraude, ya también se está pidiendo el voto por voto en algunos estados, sobre todo por parte de estas comunidades blancas supremacistas, o por lo menos su voto duro de Donald Trump, están exigiendo este recuento. Allá algunos estados permiten esto, otros no, la realidad es que viven en, ellos están en un sistema federal, y entonces cada estado tiene una forma de contabilizar los votos, algunos tienen un periodo más largo de tiempo, otros no tanto, y de esta manera es que no se puede vaticinar estilo como aquí en México, estos, ¿cómo se llaman? Resultados preliminares, programa de resultados preliminares, que van marcando tendencia prácticamente a la mitad de la jornada electoral. Ha sido una contienda sumamente, pues yo me quedé todavía en la mañana, me parece que Biden estaba en doscientos cincuenta y cuatro, y Donald Trump estaba en doscientos trece, ahorita ya Vanessa actualizó esos datos, y recordemos pues que esto de los colegios electorales hace que la contienda, que los resultados, que las estadísticas, sean también muy diferentes, ¿y por qué? Porque los que van cantando los resultados conforme se van emitiendo en los diferentes estados, son los medios de comunicación, no es una instancia gubernamental o autónoma como aquí en México, que dada nuestra gran historia de corrupción, pues tenemos que contar con un Instituto Nacional Electoral, que es el que organiza las elecciones, con un tribunal electoral, que es el que va a salvaguardar precisamente que todo esto se lleve a buen término y que no haya ningún fraude, entonces la manera de estudiar el sistema político electoral en los Estados Unidos, la forma en la que podemos ver cómo un sistema bipartidista, a pesar, creo que hay otro candidato ahí que, pero pues no sé, lo conocen en su casa, este sistema bipartidista nos da, nos pone de relieve hasta qué punto podemos nosotros hablar de que es eficiente el que sean solo dos opciones las que tú puedes votar, ¿no? Que solo exista el republicano y el demócrata, por lo menos ha sido a lo largo de toda la historia, salvo algunos intentos de partido en los Estados Unidos, lo que estamos viendo es que a pesar de todo, yo me confieso totalmente incrédulo de las encuestas, yo confieso que Biden sí iba a dar la pelea, no a este nivel, soy sincero, yo creí que Donald Trump iba a ganar, precisamente tomando en consideración el ejercicio el ejercicio electoral del dos mil dieciséis, cuando la señora Clinton perdió, a pesar de tener el voto popular, yo yo daba por 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 ganador a Donald Trump en algún momento, sin embargo, no lo quise cantar al aire, precisamente porque en cuestiones de política y en cuestiones de estadística, siempre los pronósticos pueden ser traidores, yo creo que eso hace interesante también la democracia, porque sabemos que podemos tener a uno o a otro, y de esa manera no tener siempre una certeza, y de eso se trata el sistema democrático, de que tú puedas tener la opción de votar y no saber el resultado, no como aquí, que no sé, antes de que llegara la 4T, decías, pues va a ganar el PRI, hombre, pero pues para qué le hacemos, tú ve y vota, total, el PRI va a ganar. La realidad es que aquí sí existía este ejercicio de incertidumbre, ahora habrá que ver, me parece que ellos tienen hasta el 8 de diciembre para poder ya dar por ganador a uno u a otro candidato, hasta ahora se están decantando o se están poniendo los resultados conforme a los colegios electorales, pero se tiene hasta el 8 de diciembre para que se pueda tener ya declarado a un candidato ganador como futuro presidente número 45, si estoy bien, para la historia de los Estados Unidos, y en este sentido ha sido muy interesante, los pocos espacios que he tenido de monitorear la contienda electoral ha sido muy, muy interesante, y a mí, a mí personalmente me deja un poco sorprendido el resultado por esta batalla tan cerrada que se ha venido dando entre uno y otro, a pesar, yo hubiera jurado que con todo lo que ha hecho mal Donald Trump no tenía posibilidades en algún momento, esto se revirtió, como lo dije hace rato, sí pensaba que podía ganar, pero ni el racismo, ni la mala, ni el mal manejo de la pandemia, ni los casos de corrupción, ni una economía en declive, ni las pésimas relaciones diplomáticas con las que ha llevado a cabo sus relaciones con otros países, lo puso en la tablita, de tal manera que sigue dando la pelea, ¿no? Entonces, a pesar de todo, todo ya indica que John Biden, o como diría la reina de la democracia, John Biden sería ya el virtual presidente número 45, que va a ocupar la Casa Blanca, habrá que ver de todos modos los conflictos postelectorales, ya está anunciando el propio Donald Trump, con esa ardilla que le manda este pisoñé que trae ahí. Es correcto. Oye, fíjate que como bien lo dices, pareciera que la política de los Estados Unidos, de alguna u otra manera, se está mexicanizando, ¿no? O sea, porque en la víspera de la jornada electoral, ¿no? O sea, un poquito antes de que comenzara la jornada electoral, muchísimos comercios, por ejemplo, en Washington y en Nueva York, pues, tapearon sus escaparates, ¿no? Y accesos, un poco con el, con el, con la idea de impedir actos de vandalismo, por supuesto, ¿no? Y entonces, bueno, pasa esto, la noche del, ya, ya la noche del 3 de noviembre, pues, la población estadounidense se fue prácticamente a dormir sin saber quién sería el próximo presidente, ¿no? Y a la par, los, los mismos, este, candidatos presidenciales salieron a hacer declaraciones antes de que tuviera resultados, este, definitivos. Y es lo que decía yo al principio de la, de, de, de esto, ¿no? Que el, que el demócrata, este, Joe Biden, fue un poco más cauteloso, ¿no? O sea, él dijo que estaba en camino de ganar la elección, dijo que había que esperar, dijo que había que confiar en, en, en el proceso, y, este, Donald Trump, por su parte, respondió de modo más agresivo, ¿no? De hecho, la red social Twitter, ¿no? Le, 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 le quitó, o sea, baneó un Twitter que, que, que puso este Trump, que, eh, lo vimos todos, ¿no? Aunque, porque, pues, seguimos al, al señor Naranja en redes, ¿no? Y decía, este, decía el Twitter, estamos arriba en grande, pero están tratando de robar la elección, nunca les dejaremos hacerlos, los votos no se pueden emitir después de que cierren las casillas. Y la red social Twitter dijo, ¿sabes qué? Y lo había anunciado desde mucho antes, no vamos a dejar que pongan cuestiones acerca de la jornada electoral, y bueno, se lo bajaron, ¿no? Entonces, este, de todas formas salió luego en la madrugada, ¿no? A decir que recurriría a la Suprema Corte de Justicia para pedir que se contara el, el contra de votos, en fin, ¿no? Y entonces decir que se mexicaniza esto porque estamos acostumbrados a que las elecciones, este, estén acompañadas de, ¿no? De amenazas de violencia, que los políticos den madruguetes, se autoproclamen ganadores cuando no lo son, que rechacen los resultados y no los favorecen. A carreo. Exacto, a carreo, el mapacheo, ¿no? El rellenado de urnas, le decían por ahí el embarazo de urnas, en fin, ¿no? Este, y, y. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, llevamos ventaja, René, en esta. Ah, por supuesto. En la inventiva de, 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 de tener estos términos que se saque, el embarazo de urnas, el acarreo, o sea, son cosas que de verdad forman parte de la política mexicana, y eso sí es de nosotros, no se los vamos a prestar. Es correcto, por ahí hay un diccionario de, de, de términos, luego se los voy a, este, a hacer partícipes a todos los comaches, son buenísimos y solo son aquí. Oye, pero bueno, el asunto es que ahora hemos transitado otra cosa, ahora se reclaman eh fraudes electorales inexistentes, ¿no? Y pedimos que se judicialicen esos procesos, ¿no? Entonces, el asunto con los Estados Unidos es que esto que acabamos de decir, estos comportamientos, son relativamente nuevos, porque no se habían dado, o sea, siempre hay, siempre hay cositas por ahí. Ahí estuvo el caso con, con, con George Bush Jr., que ganó, este, Florinda, porque el hermano era el gobernador, en fin, ¿no? Pero yo creo que a la larga los Estados Unidos, si siguen con este eh sistema electoral, que para mi gusto es muy arcaico, pues se van a tener que estar acostumbrando a esto a partir de esta elección, esta elección es histórica, por eso, ¿no? O sea, porque este fenómeno es consecuencia, por supuesto, de una polarización extrema que Trump, ¿no? Está encargado, ¿no? De imponer. Entonces, este, si bien es cierto que ahorita todavía no hay una claridad acerca de quién pueda ser este, el, el, el candidato este vencedor, lo que sí es que es, es falso un par de cosas, ¿no? Primero que se hayan emitido este sufragios después del cierre de las casillas, ¿no? La verdad es que eso no se vio en ningún lado y mira que los medios estaban muy atentos al asunto, ¿no? Pero lo que bien decían los dos, o sea, las leyes de los Estados Unidos sí disponen que estos votos adelantados que se vean por correo deben ser, este, contabilizados, ¿no? Cuando el, el, este famoso matasellos que también aquí tenemos implementado esto, ¿no? Este, tenga una fecha más tardar el día de la elección, es decir, tú puedes hacer tu voto adelantado y mientras el matasellos no diga que se entregó después, ¿no? Del día de la elección, bueno, ese voto cuenta, ¿no? Entonces, este, también, bien lo decían también, bueno, llegan los votos y cada estado tiene su muy particular manera de contarlos y, este, de revisarlos, pero lo que es cierto es que Trump está tratando de sembrar este como germen de la desconfianza precisamente en estos votos de, de correo para poder tener argumentos, ¿no? Para, para un fraude, ¿no? En caso de que pueda perder la elección y que está a un pelín de, de hacerlo, ¿no? Entonces, este, ¿a qué viene esto? Bueno, pues porque él juraba, ¿no? Que el día de la elección, como empezó ganando, ¿no? Pues le estuvieron haciendo un fraude continuo porque fueron bajando o se fueron estacionando sus votos, este, electorales, ¿no? Entonces, este, bueno, supongo que no es sorpresa para nadie, muchos votos se enviaron así, ya, ya decías tú, cien millones, por ahí, yo decía ochenta, por ahí, de, tú tienes la free, la cifra exacta, me quieres decir, Mavane. Sí, son cien millones de votos que se adelantaron, y fueron, este, noventa y cuatro millones que se enviaron por correo, entonces, pues bueno, y eso tan solo al día lunes, ¿no? Entonces, hoy se, hoy se replica que fueron cincuenta, y, perdón, que fueron cien millones, y curiosamente, hace un momento, Joe Biden acaba de, de tuitear algo muy importante, ¿no? Que, y, y los, los cito a la letra, ¿no? Dice, no es, no es mi lugar, ni el lugar de Donald Trump, declarar al ganador de esta elección, es el lugar de los votantes, y pues bueno, en ese sentido, insisto, ¿no? Confiar básicamente en el colegio electoral, confiar en las instituciones estadounidenses, es lo pertinente, en este sentido, para no seguir polarizando a la población estadounidense, entonces, es, es necesario, ¿no? Porque si, si como lo, si como lo hace, básicamente, Donald Trump, ¿no? Recordemos que Donald Trump, si lo, si lo hizo de una manera agresiva, como bien lo señalan, como bien lo señalan ambos, ¿no? Este, los llamó socialistas, de izquierda radical, a la gente no le importaron los 232 mil muertos por COVID, derivado de este mal, mal manejo de la pandemia, y aún con eso, este, pues vaya, hay noticias, señores, o sea, Biden es el menos socialista, de verdad, ¿no? Así como no pertenece a una izquierda radical, ¿no? O sea, tengamos esto muy en cuenta, ¿no? Y ver que, por ejemplo, qué política le espera a México, pues de entrada vamos a, vamos a encontrar que con Joe Biden va, se va a incrementar esta cuestión tan tremenda para los migrantes mexicanos, recordemos que que Barack Obama tenía una, una cuestión muy fuerte hacia los migrantes, y él era el vicepresidente, entonces, sí se va a incrementar este recrudecimiento hacia los migrantes, por supuesto que sí, ¿no? En México, pues bueno, sin duda, van, se van a respetar los acuerdos ya firmados con, con, con los Estados Unidos, como el nuevo tratado, ¿no? Este, de comer, pues sí, ni hablar, ¿no? Pero sin duda, considero que, que va a ser una cuestión dura, mayormente respetuosa de parte de Joe Biden, sin duda alguna, ¿no? Y entonces hablaremos con, con una cuestión de respeto, sin embargo, para poder limpiar, básicamente, el racismo, para poder limpiar esta política tan agresiva de violencia que, que han tenido los estadounidenses, derivado de líder que tienen, considero que va a faltar, no, no van a, este, ahora sí que no se va a limpiar en cuatro años, considero que va a ser una tarea, básicamente, de educación, bastante, en, enojo, ¿eh? En muchísimo tiempo más, y que entonces estamos hablando que como hay que reeducar a la sociedad con otro discurso, en ese sentido, ya no violento, ya no tan xenófobo, ojo, pues, básicamente, ocho años, o si no es que doce años más, entonces, ¿por qué? Porque entonces, recordemos que la violencia fue tan introspectada, tuvieron un líder, que es Donald Trump, sumamente agresivo, que obviamente, sacar esto del, básicamente, del chip de la sociedad, es sumamente complicado, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, no perdemos la esperanza de que así sea. Oye, fíjate que dicen por ahí que en la cárcel y en la caída del sistema, pues, se conocen a los amigos, ¿no? O una cosa, sí, y lo digo porque si alguien puede salvar, este, a Donald Trump ahorita, sin duda, ¿no? Es Andrés Manuel López Obrador, y dirá usted, ¿por qué? ¿no? Porque, pues, seguro que él le puede dar unas clasecitas por Zoom de, de cómo desconocer, este, su derrota, o cómo, este, culpar a la mafia del poder, o instalar un plantón de protesta ahí en plena avenida Pensilvania, ¿no? Y, y, y tal vez a Trump le gustaría que le prestara un ratito, este, a Manuel Bartlett, para que le eche una, una mano en esto del recuento de votos, pero, bueno, no, no, no sé si después de lo de Cienfuegos le, le, le gustaría al director de la Comisión Federal de Electricidad darse una vuelta por los Estados Unidos, en una de esas le baja, este, la luz, el switch de la DEA. Oye, pero, mi querísimo Roddy, vas a decir algo y nos vamos a los comentarios. Sí, nada más, esta parte, hace rato estaba leyendo en los comentarios que, bueno, o no sé de dónde lo saqué, pero aquí lo traigo, la cuestión de la agenda migratoria de John Biden, recordemos que él ya fue vicepresidente, como bien lo menciona Vanessa, en la administración de Barack Obama, uno de los presidentes que ha tenido incluso mayor deportación en el mismo lapso que tuvo Donald Trump. En ese sentido, no van a terminar las redadas, no van a terminar las detenciones, no van a dejar de existir justamente estas, estos centros de detención que se encuentran en condiciones deplorables. Él promete todo lo contrario, él promete revertir la mayor cantidad de acciones ejecutivas desde el año 2017 que ha impuesto el gobierno de Donald Trump, como son estas restricciones, y que recordemos también que Donald Trump ha tenido la mejor excusa para el cierre de las fronteras, que es el propio coronavirus. Él va a seguir exaltando que, pues, América es para los americanos, y los americanos para él nada más son los blanquitos, y los que vienen, yo creo, de las trece colonias, porque se le olvida el señor que ahora Estados Unidos es, yo creo, el país más cosmopolita de todo el globo terráqueo. Yo creo que unas clases de historia y de geografía al señor Donald Trump no le vendrían pero nada, nada mal. A veces demuestra que el dinero no quita lo idiota, y lo digo con todo respeto, porque considero que las afirmaciones en cuestiones de supremacía blanca y en cuestiones de hacer América para los americanos me parecen tan insensatas e incluso ofensivas. Nada más para dejar como muy claro lo que viene Biden es que él promete revertir la mayoría de las cosas que ha hecho en cuanto a cuestiones migratorias, pero también él ha manifestado dentro de su agenda que tiene en el centro de sus posibles acciones el seguir reforzando la seguridad fronteriza. Además, recordemos que él hizo promesas muy, muy de vaya aquí lo que pongo en el centro de la duda es que ya prometió combatir esta parte de de los derechos de los migrantes desde una manera desde un enfoque mucho más humano. Esto lo prometió cuando era vicepresidente, pero jamás, jamás lo cumplió. La realidad es que ya tenemos un antecedente que marca que John Biden es como cualquier político, es mentiroso y que también le dice a las minorías lo que quieren escuchar. Al final, el comportamiento tanto de los latinos como de ciertas comunidades negras de comunidad negra de los suburbios están votando por Donald Trump. ¿Por qué? Porque es algo que yo quisiera remarcar muy claramente. La comunidad latina es muy diversa. La mayoría de la gente apostaba que los latinos, por ejemplo, iban a votar todo el tiempo por John Biden, cosa que no es así. Es importante dejar en claro el voto popular e independientemente del voto de los colegios electorales, porque yo creo que esta parte del voto que no es que es popular es lo que marca la legitimidad del próximo presidente, aunque el más votado no sea necesariamente el que va a ocupar la silla de la Casa Blanca. Lo que quiero decir con todo esto es que todos aquellos que esperaban que fueran a votar en contra de Donald Trump y no tanto por John Biden porque se convencieran, es porque la mayoría de los latinos que allá se encuentran y que quede claro y se tiene que decir hondureños, salvadoreños, mexicanos, de cualquier origen, sea centroamericano, sudamericano, mexicanos, ya no se sienten la mayoría de ellos identificados con los mexicanos, con con su país de origen, vaya. Entonces ellos están de acuerdo en que la seguridad fronteriza pues continúe como va, porque lo que menos quieren es que lleguen más con nacionales, pues prácticamente sienten que les van a llegar a quitar parte del pastel. En ese sentido es importante marcar y que se nos quite esta idea romántica que el latino es solidario y que el latino no es verdad. Y lo digo con todo respeto y lo digo como debe de ser. Lo mismo ocurre con el DACA. Estos chicos por los que todo mundo siente compasión, escúchalos nada más una vez y te dicen es que yo no me pueden regresar a Honduras, a México, porque es un país que no conozco. Es un país que no me ofrece nada. Es un país que no me retiene más allá de saber que ahí nacieron mis padres, mis abuelos, pero es un país que ni siquiera conozco y que muchos de ellos te lo dicen en inglés, no te lo dicen en español. Entonces yo lo único que quiero dejar en claro y poner de relieve es quitar estas ideas románticas de que todos los negros, de que todos los latinos iban a votar en contra de Donald Trump. No es verdad. Es muy importante analizar el comportamiento de ciertas minorías o de ciertas comunidades, sobre todo en los suburbios, porque antes los suburbios se componían en su mayoría por gente blanca. Ahora los suburbios que son esta parte que muchas veces es la que vota por Donald Trump, son ahora de cualquier color, ¿no? A nosotros nos dicen brownies o cafés, luego vienen los negros y luego vienen los blancos y bueno, luego también vienen los yellow, ¿no? Que son los asiáticos, que es una comunidad que particularmente no he estudiado mucho, pero nada más quería poner de relieve esa parte y que John Biden no empieza a hacer las cosas de manera diferente y que yo dudaría que estas afirmaciones que ha hecho en su campaña, que son el mejoramiento de los centros de detención, colaboraciones para poder incrementar el desarrollo regional en México, el poder llevar a cabo diversos programas de repatriación de una manera mucho más humana y prácticamente como reestructurar la forma en la que se deporta, eso lo ha dicho en campaña precisamente para ser más empático y como para tirarle más a Donald Trump. Pero yo pongo en tela de duda estas afirmaciones porque ya como vicepresidente dijo algo así en una administración que fue la que ha tenido más deportaciones. Entonces ahí está lo que no checa con el actuar y con el decir. Así que yo creo que las cosas en política migratoria con John Biden no marcarían nada distinto. Tal vez si acaso las formas políticas en las que se hacen no sería, como bien lo dijo, como bien lo hizo Obama, una bandera para que él se cuelgue una medallita y diga yo he deportado más. Lo va a ser de manera sigilosa, lo va a ser de una manera discreta, no lo va a vanagloriar en el Congreso, porque yo creo que ahí es donde radica el arte de hacer bien la política. Simplemente lo haces, generes lo que quieres, complaces a la gente de tu voto duro y no entras en conflicto como lo ha hecho el propio Donald Trump. Pero al final no podemos comparar un político de carrera como es John Biden, que tiene desde los setentas inmiscuido en cuestiones políticas, que ya fue vicepresidente, con un empresario que tuvo el poder económico para poder ser candidato por el Partido Republicano. Son dos personajes sumamente distintos y con ninguno de los dos nos va a ir como quisiéramos. La realidad es que México sigue siendo una prioridad en cuanto a la cuestión migratoria. Oye, fíjate, nos dice Arturo. Saludos, saludos, muy buen Arturo, muchísimas gracias, dice Lobo. Saludos a Artur. Voto por voto, casilla por casilla, pues así están los estadounidenses ahorita, es correcto. Dice Marta Rivera, saludos Comanches. Es real, es real. Sí. Así están ahorita. Oye, dice Arturo Israel Aguilar, saludos Comanches, excelente noche, muchísimas gracias, excelente noche para ti también. Dice Mariana Gómez, saludos amigos, buenas noches, muchísimas gracias. Dice Arturo Carrasco, en diversos medios se señalaba que el triunfo de Biden sería, será negativo para México. ¿Qué cuál de los dos candidatos gana la elección, no? O sea, en lo que respecta, ya lo dijiste, ¿no? Su política migratoria, su política comercial o estos acuerdos comerciales con la economía china y rusa y árabe, ¿no? La línea de los Estados Unidos, pues lo hemos visto a través de los años, es bastante homogénea, ¿no? O sea, es cierto que el triunfo de cualquiera de los dos, ¿no? Tendrá implicaciones globales bastante importantes, ¿por qué? Porque son un termómetro sin duda sobre el momento populista que está pasando el mundo, ¿no? O sea, lo vemos en los Estados Unidos, lo vemos aquí, lo vemos en Corea del Norte, o sea, lo vemos en un montón de lados, ¿no? Y vemos, ahora esta palabra me encanta, una resiliencia, ¿no? Frente al del populismo, frente a problemas muy complejos, ¿no? Como por ejemplo este, lo que estamos viviendo ahorita que es este, la pandemia, es decir, si estas elecciones hubieran sido un referéndum sobre el manejo del del COVID, bueno, Trump no habría ganado, pero ni en la ciudad donde él nació, ¿no? Este. Ni en su casa. Ni en su casa, pero este, el, el, por ejemplo, bueno, sobre lo que decía, este, nos preguntaba Arturo, el triunfo de Biden, ¿qué significaría? Pues yo creo que un reingreso de los Estados Unidos, ¿no? A esta toda serie de organismos multilaterales de los que Trump se encargó de, de sacarlos. De salir. De salirse, ¿no? Ahí está el acuerdo de París, el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos, este, que está en la ONU, exacto, ¿no? Y entonces, este, si, si ganara Trump, tal vez habría implicaciones, ¿no? Sobre las empresas de combustibles fósiles, ¿no? Las energías limpias, en fin, ¿no? O sea, el, Trump y, y haciendo un símil con Obrador, tienen esto de regresar a las energías anteriores y no a las nuevas, ¿no? Estas eólicas, en fin, ¿no? Entonces, este, a mí me parece que, eh, bueno, esperaríamos que, eh, para México significara, este, algo bueno, ¿no? Pero la verdad, la verdad es que no, 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 no veo, pues, mucho cambio, en realidad, ¿no? O sea, todos denostamos a Trump porque es un ser denostable, pero fuera de eso, la verdad es que tampoco habría un cambio significativo entre uno y otro, ¿no? O sea, a veces me parece muy entarnecedor, este, este, este seguimiento a los Estados Unidos y tomar una posición política frente a uno o a otro, ¿no? Pero la verdad es que tenía, tiene toda la razón, Rodrigo, cuando habla acerca de que, este, pues, eh, pretendemos que nos importe cuando no tenemos ni siquiera familiares en los Estados Unidos, o yo puedo decir que sí, ¿no? Pero también los familiares, pues, este, toman una posición muy radical, ¿no? Y he conocido a muchos. Que se sienten gringos, güey. Que se sienten gringos y están a favor de Trump, ahí está toda la comunidad, este, eh, cubana, ¿no? Que bueno, siempre, de hecho, siempre ha sido republicana, pero hay comunidad venezolana, hay una comunidad muy grande, el 30 por ciento de la población estadounidense es mexicana, y hay, hay, muy, un porcentaje bastante alto que, este, comulga con las ideas de, de Trump, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué veremos? De todas formas, veremos exactamente lo mismo, me parece que habrá una continuidad, sí habrá un par de reajustes, ¿no? El mismo Biden, eh, se pronunció en, en, en volver a abrir el DACA, ¿no? Eh, se pronunció también en, 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 en dar un montón de servicios y oportunidades, este, a, a gente migrante, ¿no? Que, que en este, en esta cuestión de la pandemia no sabemos, este, bien a bien cómo lo podría hacer, pero bueno, se, se comprometió a eso, ¿no? Pero en el, en términos de, de lo que estamos viviendo ahorita de seguridad, ¿no? De, de comercio, bueno, me parece que las cosas van a seguir, este, básicamente como se están, este, se han, se han llevado a cabo, este, en los últimos tiempos, ¿no? Y la verdad es que, eh, 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 las relaciones, eh, bilaterales ahorita, exactamente, ahorita, 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 pues están en, 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 en un muy mal momento, ¿no? Ahí, ahí lo vemos con, con la detención del, del general, este. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes, no hay que confundir la relación bilateral con la relación personal, porque, pues, hay, son cosas totalmente distintas, o sea, puede haber una muy buena relación personal en, entre los presidentes y muy mala en lo bilateral, ¿no? Entonces, este, aunque, aunque en realidad ayude lo primero, ¿no? Que es esta relación personal, pues, no resuelve lo segundo, ¿no? Que es la relación bilateral. Entonces, el, el tema no es si Donald Trump se mantiene en la Casa Blanca o la pierde ante Joe Biden, sino si el presidente Obrador, ¿no? Va a dejar de jugar a las vencidas con los Estados, este, unidos, ¿no? O sea, eh, es decir, en este juego de querer obligarlos a compartir esta visión coyuntural, ¿no? Del, 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 del país, ¿no? Entonces, este, lo que deba haber en esta relación bilateral es certidumbre, sin duda, ¿no? Este, que, que, que de verdad, eh, los acuerdos y la, y las cuestiones empeñadas, ¿no? Ya, eh, se lleven, este, a cabo, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues, esperemos que esta antipatía, ¿no? Que pudiera haber entre cualquiera de los dos candidatos que ganen, ¿no? Este, no afecte mucho al, 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 país. Es, sin duda, López Obrador tiene una, tiene una simpatía muy personal hacia, hacia Donald Trump, ¿no? Tiene una relación, este, eh, muy, 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 muy cercana, ¿no? Incluso. Cordial, cordial. No, y fue a la Casa Blanca, ¿no? A, a, pues. La única visita, ¿eh? Que ha tenido. Oficial, y, 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 y aunque él diga que no fue para ayudarlo, bueno, pero eso sin duda, ¿no? Aumentó un poco el prestigio, este, de, de Donald Trump, ¿no? Pero bueno, este, eh, eso sería parte de, de esto, ¿no? Sin embargo, hay que enfrentar las realidades, ¿no? Que viven, este, ambos países y que tienen que ver, ¿no? Este, este, insisto, con, eh, los, los acuerdos, este, eh, firmados y establecidos, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que ya sea Trump o Biden, ¿no? En la cuestión de inversión, ¿no? Siempre van a estar a favor de los inversionistas, eh, extranjeros, y, y aquí estamos, este, un poco frenando eso, ¿no? Entonces, eso podría crear ahí, este, con datos, eh, diplomáticos y comerciales, pues, bastante, este, importante, ¿no? Este, pues, las cuestiones que ya dijimos del, del, del cambio climático y estas que uno, uno sí trae, eh, y es afín, eh, a, a, a las ideas de, de nuestro presidente, el otro no, y en consecuencia, eh, habría, tal vez nosotros tendríamos que reajustar esta parte, ¿no? Y, y ponernos, este, un poco del lado de los estadounidenses en, en esto, ¿no? Entonces, bueno, igual con la cuestión de seguridad, ¿no? La verdad es que estamos en, en la peor de las relaciones, y habría que, que reestructurar también esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, las lecturas son, son, son bastantes, ¿no? Este, una lectura muy fácil sería que, bueno, pues, sí, aquí, ¿a quién nos conviene? Trump, ¿por qué? Pues, porque tiene la mejor relación, este, con Obrador, ¿no? Esto a un nivel, este, muy, muy personal, ¿no? O sea, son muy parecidos, son antisistémicos, son populistas, este, bueno, el, el, el otro es mentiroso, eh, pues, nuestro presidente, pues, no es mentiroso, pero, pero a veces, este, bueno, se le va, se le va. Es romántico, ¿no? Romantista. Exacto, es romántico, es romántico. Entonces, este, eh, habrá que ver, ¿no? Qué pasa después de, 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 de esta elección, pero bueno, cualquiera de los, de los dos que lleguen nosotros, sin duda, nos tendremos que acomodar, ¿no? Un poco a las directrices que también manden en términos, sobre todo, de inversión económica y de seguridad, ¿no? De estos acuerdos de seguridad bilaterales, ¿no? Que son, este, bastante importantes. ¿Cómo la ves, mi queridísima Vania? Pues, sin duda, muy acertado, ¿no? Este, sobre todo, lo, lo importante es que se regresaría, por ejemplo, si gana Joe Biden, básicamente, pues, regresaría este ingreso tan importante, ¿no? Este, a la OMS, ¿no? Porque básicamente la OMS sí dijo, ¿cómo es posible, no? Que se salga de, de esto, o sea, imposible, ¿no? Así como se retomarían acuerdos muy importantes en materia de, este, de medio ambiente, ¿no? O sea, básicamente, eso es sumamente importante y también muy dedicado, ¿no? El hecho de decir que, pues, no pasa nada, ¿no? Que, este, que desconocer todos estos acuerdos y, y pues, bueno, darle la torre al medio ambiente, pues, es lo que menos importa, pues, bueno, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Eso es lo que va a garantizar básicamente que, pues, todos estemos aquí, ¿no? Y por otro lado, pues, vamos a, vamos a ver algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo esta polarización en la gente ha, ha mermado tanto, ¿no? Este, bien lo señalan ustedes, ¿no? Hay mexicanos que, y toda la comunidad latina, así como europea, que viven allá en Estados Unidos, que, pues, dicen que, que son estadounidenses, es muy cierto, ¿no? Es muy cierto, o sea, Estados Unidos es una nación migrante, ¿no? Siempre ha sido una nación migrante, cien por ciento. Entonces, eh, ante eso hay que también respetar en ese sentido, ¿no? Habrá que modificar algunas prácticas, el mundo ha cambiado, ¿no? Y con ello también, eh, el sistema también, y por ende, el pensamiento estadounidense debe de, debe de de modificarse, y también, por lo tanto, esas leyes que, que tienden a ser, eh, sumamente coercitivas, ¿no? Eh, se debe dejar a un lado el racismo tan crudo, tan cruel, ¿no? Que lo único que hace, pues, es un abuso de poder de manera autoritaria, ¿no? Y en donde básicamente no se garantizan los derechos humanos, ¿no? Recordemos que una de las cunas para, eh, del nacimiento de los derechos humanos es precisamente en Estados Unidos con, eh, con la independencia de las trece colonias inglesas, aquel cuatro de julio de mil setecientos setenta y seis. Eso, y pues, bueno, la revolución francesa que se dio el catorce de julio de mil setecientos ochenta y nueve. Con la cuna de los derechos humanos, y por lo tanto, es momento de regresar a eso en ese sentido, ¿no? Eh, poder garantizar para poder, eh, para poder ejercer, ¿no? De, 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 desde ese, desde ese ámbito, ¿no? Retomar estas, estas cuestiones de la hermandad, de la solidaridad, de, eh, básicamente, de retomar estos acuerdos, eh, básicamente no coyunturales, pero sí de manera fuerte entre todas las naciones para poder salir de esta pandemia en la que todo el mundo está inmiscuido. No solamente es, 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 es la cuestión estadounidense, ni es la cuestión mexicana, nos está pasando en todo el mundo, ¿no? Entonces, cuidar y proteger la vida humana es, es garantía, debe de ser garantía y, 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 y por lo tanto, toda la, la vida en todo caso es, todos los seres humanos somos dignos y somos valiosos en ese sentido. Por lo tanto, ninguna vida está por encima de otra, ¿no? No por cuestiones de color, no, no por cuestiones de clase, no por cuestiones, eh, económicas, simple y llanamente, porque existimos. Entonces, eh, retomar esa parte es sumamente importante para poder salir de, de este hoyo en el que, en el que se encuentra el mundo, que no, no, no solamente es una cuestión de salud, es una cuestión económica, entonces, el mundo está demandando cambios, la cuestión es que cualquiera de estos dos líderes políticos, eh, deben de garantizar que esos cambios se den en, 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 en ese sentido, ¿no? En esa materia para poder reforzar, en todo caso, al mundo. Es correcto. Oye, tenemos aquí un montón de saluditos, dice el lobo rocker Miguel, se dice que Trump tiene el veinte por ciento y va a ir en el treinta y cinco, y el PRI el cuarenta y cinco. Tiene la presidencia el PRI, ganó Alejandro Moreno. Hay mucho que aprender sobre esto, oye, dice David Galindo, saludos a la mesa, muchísimas gracias, Mariano Gómez, mesa completa, sí, mesa completa, porque. Hoy sí. Es una elección presidencial. Programa especial. Dice Mariano Gómez, saludos, Rod. Ah, no, bueno. Es que ya lo extrañaban sus fans. Es correcto. Oye, dice Cristian Suárez, me encantaría escucharlo. Saludos Mariana, gracias por estar aquí. Dice Cristian Suárez, me encantaría escuchar la opinión de AMLO para que se exhiba más, pues, este, no, no se ha pronunciado y hace bien. Mañana la mañana. Exacto, cuando pase el periodo seguro, dirá algo. Dice el lobo rocker Miguel, si AMLO da su explicación, cuando termine de darla, ya sabremos quién es el presidente de los Estados Unidos, ¿qué tal? A lo que hemos llegado, embarazo de urnas, sobre lo que hablábamos antes, pues, sí, sí, hay un montón de cosas, ahí vamos a poner el diccionario electoral. Dice Arón Alberto Rópez Quintero, saludos, saludos, Arón, muchas gracias. Dice el lobo rocker Miguel, los políticos mentirosos, no, ni existen de esos, no, no, no sé de qué estamos hablando de, 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 de cualquier otro menos. Vivimos en un mundo de mentiras, ¿no? Fabricando fantasías, dice la canción. Es correcto, dice Óscar Mateo Tellez, saludos a la trinidad de la democracia. Eso es. Cómo no, cómo no. Así es. Dice, es muy complicado que los políticos americanos cumplan las expectativas de las etnias que conforman la nación más poderosa del mundo. Todos buscan la supremacía que ya no es exclusiva de los blancos. Se nota que el país está muy dividido más allá de ser republicano demócrata. Es correcto, es la primera vez que los Estados Unidos están tan, tan divididos en su historia, ¿sí? Lo hemos, es de lo que hemos venido platicando hasta lo largo del programa. Dice Cristian Suárez, AMLO es muy mentiroso. Dice, díganlo sin miedo, sin, no, pues aquí es sin miedo, nada más es políticamente correcto, así que, bueno, bueno. Oye, dice Cayetano Legos, saludos, interesante el tema de Estados Unidos, muchísimas gracias, mi queridísimo Juanito, gracias por estar aquí con nosotros. Oye, mi queridísimo Rod, tú tienes toda una serie de datos duros que nos querías, este, compartir acerca de, eh, la cuestión norteamericana. Sí, me gustaría dejar como muy incisa algunos de los antecedentes que tenemos del comportamiento que tuvo John Biden en la administración Obama-Biden, precisamente para que conozcamos un desempeño en el ámbito migratorio. Y basta revisar algunos datos, ¿no?, respecto a las propuestas que él llegó a cabo como reforma migratoria y que desde luego llevaron a cabo. Recordemos que en la administración Obama-Biden, la infraestructura de los centros de detención crecieron, o sea, el propio Donald Trump señaló, ustedes construyeron las jaulas, como diciéndole, no me vengas a mí a hablar de, 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 de tener una idea más humana de la migración, cuando ustedes mismos formaron parte de esta política de rechazo hacia cualquier otro norteamericano, que no haya tenido el privilegio de nacer en aquel país, de, en aquel país norteamericano, bueno, en Estados Unidos. De esta manera podemos entender nosotros que el gobierno de Obama amplió toda la infraestructura, fortaleció el grupo llamado ICE, fortaleció todo lo que tiene que ver con la patrulla fronteriza, y no olvidemos, por ejemplo, que la administración de Obama y de Biden colaboraron con el propio gobierno de México en el año de dos mil catorce, donde implementaron mayores dispositivos de seguridad para cruzar la frontera, poniéndolos aún en grave riesgo. Me parece que en aquellos años incluso se permitía que grupos de su policía blanca estuvieran defendiendo las fronteras a título personal, armados y disparándole a los migrantes. En ese sentido, los controles de política migratoria que se pudieron establecer en esta administración han sido de los más interesantes de estudiar porque son los que más han tenido deportaciones en Estados Unidos. Entonces, es como si, voy a tratar de poner un símil un poco absurdo, es como si tú vas y ves un, sabes que está viejo y que está deteriorado y que sabes que es lo que le falla, pero el comprador que te lo, que te lo compra, va, le hace algún litro si te lo quiere volver a vender, pero tú sabes perfectamente que ese carro está mal y que tiene tal o cual problema y que la continuidad en las fallas va a ser exactamente la misma, solo que ahora le di una pequeña maquilladita para que tú creas que va a haber algún cambio y te lo vuelvas a comprar. Es lo mismo que hacen políticos, modifican la verdad de tal manera que lo que hacen es, literal, hablarte bonito al oído para que tú, en el momento en el que tienes alguna valía con el elector, tengas esa parte en la que ellos preocuparse porque tú les des su voto o porque tú creas en ellos. Una vez que ellos ya tienen el curul, que tienen el poder, que ya son depositarios de ese cargo público, la realidad es que olvidan cualquier tipo de propuesta en favor de los derechos humanos, en favor de alguna política migratoria, en favor de los grupos minoritarios. La realidad es que la política migratoria entre los demócratas y los republicanos ha sido la misma por lo menos en los últimos veinticinco años. ¿Por qué? Porque las cuestiones de reformas migratorias siempre van de la mano en este sistema partidista del que tanto hemos hablado. Entonces, el que se espere que John Biden haga las cosas de manera distinta es, yo creo, no regar datos históricos. Y en ese sentido, los antecedentes son muy claros y nos dejan de manera muy evidente cuál va a ser el comportamiento de la política migratoria en el John Biden. John Biden lo único que ha prometido es hacer una deportación más humana. Nada más. Ustedes revisen cuáles son las propuestas que él está manejando y, por ejemplo, dentro de las cuales él establece que va a entrenar a la patrulla fronteriza y a este grupo denominado ICE, que son los que se hacen las redadas o las detenciones masivas, de hacerlos más respetuosos de los derechos humanos, de no separar familias. Es decir, no te preocupes, no te voy a quitar a tu mamá y a tu papá. Todos se van. O sea, los deporto a todos completitos, los mando en el mismo camión para no se separen. Esa es la única realidad que él está prometiendo y hay que leer entre líneas lo que establece como una propuesta de reforma migratoria al propio John Biden. Él simplemente está afirmando que va a hacer las cosas de una manera diferente, políticamente más correcta y va a ser respetuoso de los derechos humanos. Más allá de eso, no hay una cosa que sea distinta. Y en el ámbito económico, lo único que podemos tener en este momento como ya algo más certero es que ya el que antes era el TEL, ahora llamado TEMEC, ya está, digamos, con ciertos candados y recordemos que este fue aprobado por el Congreso, donde la mayoría es demócrata. Ya están, digamos, de alguna manera bien establecidos los controles donde, además de todo, Estados Unidos sigue saliendo muy bien parecido. De tal manera que no veo yo más allá algunos cambios en materia económica que puedan llegar a tener, porque no creo que tenga como mucha movilidad, por lo menos en el tratado antes llamado Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, y ahora tendrá que manejar tal vez una crisis económica donde tiene que lidiar con una economía mucho más pequeña, porque esto es un problema a nivel mundial, y que va a tener que enfrentar nuevos mecanismos que antes no teníamos, digamos, como precedente. En ese sentido, yo creo que lo que podemos esperar respecto a las cuestiones de Donald, de Biden, van a ser exactamente las mismas. Si acaso los primeros cien días, y yo así puedo vaticinarlo, va a hablar sobre xenofobia, sobre derechos humanos, sobre justicia, sobre todo lo que no es para diferenciarse de la administración anterior. Sin embargo, su política va a seguir poniendo el dedo, así literal, en el centro de la seguridad fronteriza. Y en ese sentido, no vamos a esperar nada diferente. Esa es la lectura que yo tengo y considero que debe ser la más viable, porque ya no estoy yo adivinando. Ya la historia y los antecedentes me están dando esos datos duros para que podamos un comportamiento para este señor encargar la presidencia. Oye, fíjate que al respecto está muy interesante. Hasta ahí mi lectura. Y yo tengo un par de asuntos que comentar al respecto, fíjate. Vamos a decir que Joe Biden gane la presidencia de los Estados Unidos y que el Partido Demócrata conserve la mayoría en la Cámara de Representantes y conquiste el Senado, ¿no? Bueno, pues en este escenario, ¿no? Que es el más plausible para los mercados conforme a las encuestas, ¿no? Los demócratas, bueno, evidentemente consolidan el carro completo y tendrían que enfrentar una difícil transición de gobierno, ¿no? Ante esta escasa disposición, ¿no? Del gobierno saliente, ¿no? Para cooperar en aprobar toda una serie de paquetes de estímulos económicos que están empantanados, bueno, ahí en el Senado de los Estados Unidos, o integrar en el presupuesto, el aumento de impuestos a las empresas para financiar diversas cosas, ¿no? Recordemos que Biden había dicho que iba a aumentar la tasa impositiva de las empresas del 21 al 28 por ciento. Ahora, un segundo escenario es que no importa si gana Trump o Biden, pero que los republicanos tuvieran la mayoría en el Senado y los demócratas siguieran controlando la Cámara de Diputados, ¿no? Y esto significaría cuatro años, los cuatro años siguientes, ¿no? De este combate político donde sin duda habría un estancamiento político en los Estados Unidos. Ahora, sobre este salario, si Biden ganara la presidencia y los republicanos mantienen la mayoría en el Senado, ¿no? Pues, ¿cómo te explico que habría un bloqueo durísimo, ¿no? Para todos los planes de los demócratas, o sea, el proceso de negociación entre ambos partidos sería dificilísimo, sería muy complicado porque en los Estados Unidos sí hay esta división, ¿no? En los poderes y sí se tienen que llevar a cabo procesos de negociación bastante fuertes e interesantes, ¿no? Ahora, este, si fuera, si fuera al revés, si Trump ganara, pero los demócratas que llevaran el Congreso, ¿no? Habría, habría un, este, un gobierno, pues, paralizado totalmente porque no dejarían trabajar los demócratas, pues, al republicano Trump, ¿no? Y entonces, si ya estaba polarizado el asunto, bueno, imagínate, estaría polarizado tres, este, tres veces más porque entonces bloquearían todo, todo, este, toda política, ¿no? De, de, de Donald Trump y esto provocaría, este, estancamientos, provocaría vetos y, este, Trump tendría que, que prácticamente gobernar con órdenes, este, ejecutivas como lo hizo al inicio de, de su mandato, ¿no? Y, y tendría que estar en una serie de controversias jurídicas en la Suprema Corte, este, de justicia, ¿no? Entonces, este, es sin duda una jornada que nos deja una lección muy interesante, ¿no? Este, hay, hay, hay lecciones, pues, por ejemplo, una cuestión de rendición de cuentas que tiene, eh, que haber, que haber aquí, ¿no? Sobre todo en, en cuanto a, a la acción del gobierno, pero también en la figura de Donald Trump, sin duda viene una era nueva para los Estados Unidos, ¿no? Y por ende para el mundo, eh, teniendo en consideración que los Estados Unidos son el país, pues, hoy por hoy el país más poderoso, este, del mundo, ¿no? La, la agenda internacional sin duda va a tener que revisarse, ¿no? Va a tener que reordenarse, ¿no? Y, y este, y tendrá que hacer frente el nuevo presidente sí o sí a la inmensa crisis sanitaria que están viviendo, este, los Estados, este, unidos. Sí o sí va a tener que haber una revisión también del cambio climático, ¿no? De la violencia, de la relación con nosotros en cuanto a las cuestiones de, del, del narcotráfico, en cuestiones internas de los Estados Unidos en una revisión sobre el terrorismo y la ciberseguridad, ¿no? Y como ya lo decíamos aquí sobre la migración y este comercio nacional e internacional que se está volviendo básicamente, eh, salvaje, ¿no? Entonces, este, bueno, este es el, 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 los posibles escenarios que pudieran tener, eh, los Estados Unidos, ¿no? En relación a si gana uno u otro, eh, candidato. Ibas a decir algo, mi queridísimo Roddy, y tú también, mi queridísima Vane. Ah, bueno, yo nada más quisiera, eh, digamos, mencionar o enlistar parte de la política, bueno, parte de las propuestas que en materia económica tiene John Biden, sobre todo para fortalecer la economía local. Y en ese sentido, por ejemplo, me parece interesante resaltar que él promete ayudas a la pequeña y a la mediana industria, promete prácticamente duplicar el actual salario mínimo, que es 57 dólares con 25 centavos, y él quiere elevarlo a 15 dólares por hora. Él también pretende generar ayudas fiscales, y de esta manera promete aligerar la carga tributaria a todos aquellos que ganen menos de 400 mil dólares anuales. También planea, por ejemplo, incremento de la tasa corporativa, la cual llegaría a un máximo de 28 por ciento, y sobre todo él plantea algo muy interesante, que me parece que es parte de lo que tiene como unas bajo la manga, y él propone la implementación de una multa fiscal a todas aquellas corporaciones que subcontraten, digamos, cualquier fabricación para que sean vendidos bienes dentro de los Estados Unidos. Es decir, va a favorecer la contratación directa del personal que van a utilizar las corporaciones, y de esta manera evitar la subcontratación que vulnera de sobremanera todos los derechos en el ámbito laboral. Entonces, está protegiendo en gran medida a todos aquellos trabajadores norteamericanos, y lo cual me parece bastante pensado. Eso en cuanto a la economía local. ¿Y qué nos quiere decir esto precisamente? Que quiere proteger a los suyos. Entonces pone nuevamente de relieve que lo que él quiere es igual que Donald Trump, no permite la llegada del otro, o de los otros, o del extranjero. Él plantea dentro de sus propuestas en materia económica fortalecer la economía local, dándoles mayores, dándoles un incremento salarial y mayor protección fiscal y tributaria. Entonces, yo creo que es interesante conocer lo que plantea, porque está favoreciendo los intereses de la mayoría allá en los Estados Unidos. Recordemos que allá el SAT, sí es el SAT, ¿no? Allá sí te cobran los impuestos, allá sí te pueden desfalcar por completo tu cuenta bancaria si tú eres un deudor, y llegar incluso a restarte, llegar a tocar tu casa, ir por ti, y hasta que no pagues, te liberan. Y tal cual nos recibieron en busca de la felicidad, que les recomiendo mucho, que es un caso real de un hombre que tuvo que luchar contra viento y marea para ser un inversionista. Literalmente estaba pintando su casa, él tenía ya ciertos ingresos en su cuenta bancaria, y un día llega la policía, se lo lleva, preguntan por él, le cobran la multa, y el señor llega tarde a una entrevista de trabajo, porque lo soltaron hasta las nueve de la mañana, porque pagó con un cheque. Pero ya no te lo chamaqueas, o sea, ya primero comprueban que tenga fondos en cheque, y si ya los tiene, y ya los cobraron, entonces te liberan. Entonces yo creo que les hable al oído bonito en todas las cuestiones tales, es sumamente interesante, porque es una propuesta de proteccionismo al interior de la economía local. Creo que también nos da parte del perfil que tiene él como pues otro blanco, tal vez no extremista, pero que quiere favorecer, pues, de todo a los estadounidenses, lo cual también suena lógico, porque él se postula para Estados Unidos, no se postula para México ni para Honduras, ¿no? Está postulando para ser el presidente número 45 en los Estados Unidos. Es correcto, ¿me qué dice Babane? Pues bueno, en esa misma línea, pues ver que sí, entonces, una vez que se ratifique que sea Joe Biden el que ha ganado la elección presidencial, pues bueno, inclusive en ese sentido estamos hablando de que Donald Trump bien podría ser también llamado a juicio, por una razón, porque si se comprueba también, ojo, que también se atentó en contra de la democracia estadounidense y se demuestra que hubo corrupción en ese sentido, en todo el entramado de cualquier institución de los Estados Unidos, ojo, Donald Trump podría pisar la cárcel y entonces sería, pues, un golpe tremendo para los republicanos, pero también fortalecería de manera inmediata a la democracia y a la credibilidad de las instituciones estadounidenses. Entonces, en ese sentido, pues, hay que ser cuidadosos con lo que se dice, sobre todo cuando eres el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y tal parece que este hombre, pues, no lo piensa tanto antes de hablar, ¿no? Entonces, ahora sí que por la boca muere el pez y precisamente estas declaraciones son las mismas que bien los podrían llevar ante los tribunales estadounidenses y eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Es una gran posibilidad y, pues, bueno, sería un ejemplo a seguir en ese sentido en todo el mundo, sería lo idóneo en todo caso. Y, pues, bueno, hasta ahí lo dejo, mi queridísimo doctor que cura la sociedad. Oye, fíjate que a la par de que se llevó a cabo la jornada electoral y de la cual está muy interesante y seguramente dará mucho que hablar en los próximos días y esperemos tal vez que el sábado ya se sepa quién es el presidente o no, porque también puede suceder que no. Hubo una parte de la jornada electoral también muy interesante, porque está muy bien hablar de Biden y de Trump y no sé qué, pero hubo cosas muy interesantes también en la boleta electoral, ¿no? ¿Cuáles es de estas cosas interesantes? Además de que también se eligieron un par de gobernadores y representantes para el Senado. Este, en varios estados, ¿no? De los Estados Unidos, este, se llevó a cabo la pregunta de si se legalizaba, bueno, o se descriminalizaba, ¿no? Este, diversas drogas, ¿no? Exacto. Y no solo el uso de la marihuana, que era el principal, sino en otras, ¿no? O sea, por ejemplo, en Arizona, en Montana, en Nueva Jersey y en Dakota del Sur, ¿no? Es donde, precisamente, lo que se decidió, se aprobó la marihuana para fines recreativos, ¿no? Y en otros estados que son un poco más, digamos, de pro-Trump, que es Mississippi y Dakota, ¿no? Se legalizó la marihuana medicinal. Y un caso emblemático, por eso hablaba de todas las drogas, es en Oregon, porque los votantes despenalizaron, aunque no legalizaron, que es una cuestión totalmente diferente una de la otra, todas las drogas, todas las drogas, incluida la cocaína y la heroína, ¿no? Y también dijeron sí a esta droga psicodélica, este, como cuestión activa que se encuentra en los hongos mágicos, ¿no? Que por acá hay muchos, ¿no? Para uso, este, terapéuticos, ¿no? Y lo cual, este, bueno, pues da mucho de qué hablar porque tú, bueno, si te agarran como consumidor con determinada cantidad, bueno, pues nada más pagarás una multa de 100 dólares, ¿no? Y puedes, este, seguir tu camino. Si traes menos de lo que está marcado en la ley, bueno, pues no tienes ningún problema. El asunto es que si te encuentran comprando o vendiendo, bueno, pues te meten al bote como, este, cualquier otro, ¿no? El asunto es que 15 estados de la Unión Americana, bueno, ya es legal el uso, este, de la, de la marihuana, ¿no? Y tal vez habría que pensar un poco en términos de nuestro país sobre el uso de esto. En Uruguay también ya está despenalizado, ¿no? Y es una, es un tema que queda, este, pendiente, ¿no? Que nos queda de ver el gobierno, ¿no? Y bueno, sería bueno seguir un poco en ese sentido el ejemplo de los Estados Unidos, más allá de si, si enjuiciamos o no a presidentes, expresidentes, bueno, creo que hay cosas un poco más interesantes, ¿no? Y que ayudan a resolver un poco más de, de, de problemas. Bueno, eso, eso por un lado. Y por el otro, hay una cosa muy interesante y lo decía Rodrigo, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Hay, bueno, sí, es evidentemente o demócrata o republicano. Pero también hay otros candidatos, ¿no? Porque también hay otros partidos que nadie pela, nadie pela. Pero existen, ¿no? Y yo le quiero comentar aquí, porque aquí de todos sabemos, porque ya nos han dicho que somos todólogos, y sí, es correcto, somos todólogos. Este, le quiero comentar que hubo un par de candidatos más. Voy a dejarlo mejor para el final, porque se me hace una chulada. Está muy cabroso eso. No, hombre, no, yo sé, yo sé que tú te mueres por decirlo, pero te lo voy a dejar para el final. Bueno, el asunto es que hay, hubo una candidata que se llama Joe Jorgensen, ¿no? Y, bueno, pues tuvo una participación meramente simbólica. Ella fue candidata por el Partido Libertario, ¿no? Que yo creo que nada más lo conocen en Illinois, que es ahí donde tiene como la sede, ¿no? Y, bueno, ya había competido antes, en 1996, para ser candidata a la vicepresidencia. Y tuvo el punto 5 total de los votos. Me parece que ahora tuvo el punto 1, ¿no? Eso quiere decir que votó por ella su familia y sus amigos más cercanos, ¿no? Bueno, el asunto es que ella fue una de las candidatas. Otra fue Howie Hawkins, ¿no? Que es por el Partido Verde, porque sí, existe un partido verde en los Estados Unidos, así como existe un partido comunista. Además... Pero allá sí funciona, ¿no? Como debe de ser. Ah, sí, 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 allá sí. O sea, sí se cuida y se protege al medio ambiente, ¿no? Es correcto, sí, sí. Y, bueno, pues, Howie Hawkins es este hombre del Partido Verde, es un activista, como bien lo dices, ¿no? Y, bueno, ha participado 24 veces buscando algún cargo público y 24 veces ha perdido, ¿no? Y yo creo que es más conocido por eso que por cualquier cosa y cualquier activismo que haya, este, podido llevar a cabo. Así que puede ser como Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No quitó el dedo del renglón 18 años y, pues, mira nada más, ¿no? Las sorpresas da la vida, persistencia, persistencia, bye. Sí, creo que Howie Hawkins ni se le acerca remotamente, pero sí, sí, bueno, que sea persistente está padre, ¿no? Y el último, el último, y que se me hace la cuestión más interesante, pero de verdad que eso solo se da en los Estados Unidos, porque allá puede llegar un actor como Ronald Reagan, nada más que a ese sí le giramos un poco más la ardilla, pero el... ¿Cuánto es Schwarzenegger? Ah, bueno, Schwarzenegger, pero él llegó a ser gobernador, vaya, él se casó con una familia muy poderosa también de California que tuvo, que ha estado todavía en política, pero este último, este último, ¿no? Es, ni más ni menos que Kanye West, y mira, yo me enteré el día de hoy que Kanye West había estado en la boleta presidencial, ¿no? ¡Las Cardenas no votaron por él! No, por supuesto que votaron por él, ¿no? Oye, bueno, bueno, el asunto es que estuvo, fíjate, él estuvo en la boleta electoral en 12 de los 50 estados, ¿no? ¡En 12 de los 50! O sea, no había manera matemática, aunque hubiera ganado los 12, ¿no? De haber sido elegido presidente, pero ya dijo Kanye West que se va a lanzar a la de 2024, que es tan nada más ser así como, ahí les va, ¿no? O sea, yo puedo hacer, y se lanzó, ¿no? Ganó una cosa así como 16 mil votos, ¿no? O corríganme si estoy mal, pero la verdad es que ganó una cuestión muy risible, este... Pues es fácil, staff. No ganó nada, pero bueno, para que no dejáramos de decir que no había habido otros candidatos, ¿no? Aquí le damos voz a todos, ¿no? Entonces, este... Bueno, hubo por ahí, hay un partido que se llama Partido por el Socialismo, ¿no? Y hay otro que se llama el Partido de la Constitución, ¿no? Este... Que propusieron a un cuate que se llama Don Blankenship, que estuvo también un año en prisión, y bueno, también votó por él, este... de su mamá, ¿no? Porque no hubo... Hay otro partido que se llama el Prohibition Party, ¿no? Que, como dice el nombre, es el partido prohibicionista y quiere que regresara la ley seca, que no se fumen, que no sé qué, y... Siglo 17 prácticamente, ¿no? Ajá. Y propusieron, bueno, esto ya es de risa loca, propusieron a Phil Collins, ¿no? Y bueno, Phil Collins de entrada es británico, gracias, él no podía ganar nada, pero bueno, ahí está, ¿no? Las cosas, este... Pues hace rato Morris compite por Veracruz, o sea, que no se... Ah, bueno, olvido, y votaron por él, además. Sí, amo a Rato Morris. Y, este... Hubo un candidato independiente, ¿no? Que se postuló en 15 estados, ¿no? Que se llama Brock Pierce, y era actor, y también, pues no sé en qué, en dónde lo conocerán, porque estuvo en una serie que se llama The Mighty Dogs, y First Kid, que nadie ha visto en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué te digo? Pero así las cosas en los Estados Unidos, digo, evidentemente nos importan los que importan, que son los republicanos y los demócratas, pero bueno, los demás tienen espacios que no se... Exacto, que no se diga que en la democracia estadounidense no puede llegar alguien, Kanye West, este, se propuso, y para el 2024, mira, no lo vamos a descartar, porque en los Estados Unidos puede pasar de todo, exacto, hasta que el hombre naranja llegue, ¿no? Pero una cosa es ser famoso, y otra cosa es tener poder. Claro, los escenarios, la esposa, ¿no? El suegro que es suegra ahora, ¿no? Este, o sea, pues vaya, ¿no? O sea, carajo, es un mundo guitarra, que todo pasa. Es niño, niña. Es niño, niña, exacto. Es niño, niña, Vanessa. Mira, ya nos vamos, pero yo... Perdóname, terrísima, por cierto. Exacto, exacto. Antes de, yo voy a dar mi recomendación adelantada, le voy a recomendar que vea el show de las Kardashian, y seguro sale Kanye West diciendo algo, y nada más por eso me lo voy a chutar de aquí hasta el sábado, a ver si sale. este, algo de eso, ¿no? Por favor. Oye, bueno, dice Braulio Nava, saludos, excelentes comentarios, muchas gracias. Les mando un abrazo, abrazo de vuelta, muchísimas gracias. Dice Miquel García Reyes, bien guapa, esa van, abrazos, amiga. Amiga hermosa, te quiero, te abrazo por ti. Dice Miriam Correjo Bazón, saludos, comanches, saludos, hasta la valla, soy Diego Darajara, muchísimas gracias. Hoy sí está el solado de la democracia, porque... mire usted, me ha traído para ella, pues. Un saludo para Miriam, y gracias, y comparte el programa también, hombre. Es correcto, es correcto. Porque nos va a recibir en la gira comanche, ya veía que estamos en Guadalajara, hombre, pues. Nos va a recibir con tres tequilitas, ¿o qué? Como debe de ser. No, con tres botellas, como con tres tequilitas. Oye, y con birria. Hoy dice Miquel García Reyes. Tortitas ahogadas y cosas así. Es correcto. Es muy bonito. Hoy dice Miquel García Reyes, esos gringos se perdieron de ser guacanda, me cae, fíjate, me cae. Es correcto. Oye, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad nos faltó meternos más en la política norteamericana, pero bueno, esto no se acaba hasta que se acaba, así que el siguiente lunes le vamos a seguir. Por supuesto, hoy fue una edición especial solo, solo del proceso electoral norteamericano. Ya el lunes retomaremos la política nacional, junto con lo que vaya saliendo de la política norteamericana. Pero este, bueno, pues mis queridísimos niños, yo ya di mi recomendación, faltan mis redes sociales, pero sí, y una vez, René Cáceres, otro con doble T en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en todos lados, ¿a poco no? ¿Hasta dónde más? En el buro de crédito y en el Fobaproa. Y el doctor maestra, él encabeza, también va a haber orden de aprehensión, no solamente para Luis Videgaray, sino también para el rock tour que cura a la sociedad. No, pero es que René ya transmite de cualquier parte del mundo, no sabemos dónde. Es correcto. Es de hecho, no está en México, ¿eh? Para que nos, si lo están monitoreando, él no está en México. Yo estoy en una, exacto, en una locación desconocida y transmito a través de la Deep Web, así que el IRS de los Estados Unidos tampoco me puede acusar de nada, ni atrapar por no pagar mis impuestos junto al hombre naranja. Bueno, mis queridísimos niños, este, redes sociales y sus recomendaciones. Mi queridísimo, Rod. Yo les recomiendo, por favor, que lean y adquieran esta edición especial de Rayuela, del maestro Julio Cortázar. Es, por segunda, bueno, por tercera ocasión lo estoy leyendo para encontrar un poco de paz y reencontrarme con la maravillosa narrativa de Julio Cortázar. Sobre todo cuando habla de la maga y la manera en la que describe París de una manera tan mágica, les recomiendo sumamente. Es un libro un poco complejo que incluso también marca como la pauta, como tienes que leerlo justamente en honor a este juego que era Rayuela, ¿no? Que tal vez algunos de ustedes lo jugaron en su infancia. Yo no, porque estoy como más de los millennials, entonces como que no lo fui. Pero pues algo me han dicho de eso, ¿no? Yo ya nací con el Nintendo en la mano, pero bisabuelos me dijeron que René sí lo jugó. No, no es cierto. La realidad es que el ruptor es hasta más joven que yo, así que no creo. La realidad es que yo les recomiendo, pues, que lean Rayuela de Julio Cortázar, específicamente esta edición que yo les estoy mostrando. Es una edición especial donde al principio de la obra viene, digamos copia evidentemente de los primeros manuscritos de la obra, ¿no? Vienen ahí algunos juegos por parte del maestro Cortázar y yo en especial me considero un mega fan del maestro Cortázar. Soy un cronopio por definición. ¿Qué les puedo decir? A mí me encuentran como Rod Pichardo en Facebook, me encuentran como Rod.Pichardo en Instagram, como diría la buena Vane, me encuentran como arroba maquiavelo80 en Twitter, y por favor no olviden seguir y darle like al perfil de Comanche y yo bajo territorio en Instagram, por favor interactúen este programa es por y para ustedes y de manera anticipada les ofrezco de nueva cuenta una disculpa. He estado muy saturado de trabajo y seguramente voy a seguir así. Estamos en periodo electoral. Su servidor trabaja en el Congreso de la Ciudad de México y la realidad es que la chamba está sumamente cargada, pero aquí estaremos siempre que sea posible. Para que no me lo tomen a mal, siempre que falto es por cuestiones estrictamente profesionales. Muchas gracias queridos Comanche, un excelente pues anticipado fin de semana porque ya es viernes chiquito. Mi queridísima Vane. Pues bueno, para relajarnos y pasarla rico y bonito, pues en estas nochecitas donde hace frío, ¿por qué no una película que está en Netflix que se llama Cuestión de Tiempo? Entonces, pues bueno, revísenla, está bastante buena, ¿no? Muy interesante. Y pues bueno, mis redes sociales en Facebook me encuentran como arroba Vanessa Rojas, en Instagram me encuentran como arroba Vanessa guión bajo Hernández guión bajo Rojas, en Twitter me encuentran como arroba Hero Vans, y pues bueno, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Territorio Comanche. Es correcto, nos dicen, miren, correo, son loquillos, Nel, eso sí, tienes al tequila, seguro, obvio, sí, claro. Claro que sí, faltaba más. Dice Guadalajara, pues de dónde más, por supuesto que de Guadalajara, dice, sí lo recibo, internacional, bye. Bueno, pues bye, pues muchas gracias, dice Juan Manuel Cifuente Sandoval desde North Carolina, saludos Comanches, saludos, a ver si el lunes, este, nos logra. Hubiera estado interesante que estuviera en el programa. Sí, que nos contara cómo iban las cosas en Carolina del Norte, donde sí estuvo bastante cerrada la elección, ¿no? ¿Por quién votaste? ¿Por quién votaste? Exacto, y además ganó Trump en Carolina del Norte, aviso. Oye, él fue, él fue, él fue definitorio. Su voto fue la votación. Dice, me voy a chutar la grabación porque llegué tarde a poco. Bueno, ya nos vamos, gracias. Nos vemos el lunes, y para que nos cuenten cómo les fue allá, si estuvieron en la Unión Americana, cómo les fue con la votación, y vamos a estar hablando de todo lo concerniente a la política nacional e internacional. Salud, muchísimas gracias, gracias a Donay Martínez, el bad hombre de la radio, por estar en la producción. Recuerde, estamos todos los lunes y los jueves de 7, 8 y media de la noche, aquí a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale, voz a tus sentidos, hoy es jueves, chiquito, tome agua, pero mañana, sí, sí, este, no sea prohibicionista, y pisté. Mañana toca, y toca bien. Y mañana toca, sabroso. Nos vemos, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Bye.